Habitantes del corregimiento del Llanito han expresado su molestia frente a la imagen de Ecopetrol que fue instalada bajo el letrero que hace poco comunidad del sector habilitó para embellecer el sitio. Para quienes instalaron este letrero que lograron con recursos propios, no les pareció bien esta acción y ofendidos se sintieron por parte de la empresa por el gesto. Ese letrero lo quitó una de las tantas personas que de una u otra forma aportamos para hacer ese letrero y que Ecopetrol no aporta un peso y coloca la valla esa ahí y sin pedir permiso ni nada, como cuando dice aquí esto lo construyó Ecopetrol y eso lo construyó, pues solo la comunidad ni la misma alcaldía tampoco aporta un peso para eso. Al percatarse de lo sucedido, habitantes del lugar retiraron la imagen institucional. Sin embargo, Ecopetrol ha dado a conocer en las últimas horas la razón por la cual dio propicio hacer uso del llamativo letrero al evidenciar que fue en apoyo a una actividad que se realizaba en el corregimiento, la feria Ecopetrol a tu lado, en donde durante la jornada niños y adultos participaron en distintos espacios lúdicos como atracciones y actividades que permitieron conocer sobre la evolución de la industria petrolera en Colombia. Se ha aprendido mucho que los niños, eso es muy importante tener en cuenta a los niños y que Ecopetrol esté muy pendiente de ellos, de esas actividades que sean más a menudo, es muy importante. ¿Por qué? Porque así evitamos muchas cosas que los niños se los deviende al camino y eso es mucha sabiduría para ellos y eso es muy importante para la comunidad. Pues me parece muy bien la actividad para los niños, me parece que aprenden mucho más, aprenden el cuidado del medio ambiente. Sería bueno que salgan todos a participar en estas actividades para que todos los niños hoy en día sepan cómo cuidar el medio ambiente. La actividad también se realizó en otros corregimientos y municipios, en la búsqueda del fortalecimiento de la relación con las comunidades. Por tal razón, Ecopetrol lamenta que el letrero de la empresa se haya dejado en el lugar y pide excusas a la comunidad del corregimiento del Llanito por lo sucedido.